Hoy día hemos conocido la encuesta NUSCA, que es la encuesta nacional con que se mide la delincuencia en nuestro país. Y la encuesta muestra algunas buenas noticias. En primer lugar, se quiebra la tendencia en materia de victimización. Durante muchos años, la victimización, es decir, el porcentaje de hogares chilenos que fue víctima de la delincuencia el año anterior, venía creciendo. Desde el año 2013 hasta el año 2017, solo había crecido. Este año se quiebra la tendencia y se disminuye el porcentaje de victimización desde un 28% a un 25,4% de los hogares chilenos. ¿Qué significa esto? Que 130.000 hogares chilenos no fueron víctimas de la delincuencia el año pasado, gracias a este enorme esfuerzo que estamos haciendo todos. Esto significa que casi medio millón de personas no fue víctima de la delincuencia o pertenece a hogares que no fueron víctimas de la delincuencia. Sin duda, es una buena noticia para los chilenos. Pero además de eso, tenemos otros indicadores que son importantes. Por primera vez, el índice de temor, es decir, el porcentaje de personas que tiene temor de ser víctima de la delincuencia, ha disminuido y en forma significativa. Pero además, los chilenos que creen que la delincuencia está en aumento, también han disminuido. Todas estas son buenas señales, pero que lejos de quebrar nuestra voluntad de lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, solo la refuerza. Por eso quiero decirles a todos mis compatriotas, sabemos que la delincuencia y el narcotráfico, a pesar de que han empezado a retroceder y la seguridad de las familias chilenas está empezando a avanzar, todavía es un problema que le angustia la vida a millones y millones de compatriotas. Y por eso estamos muy conscientes que falta un largo camino por recorrer. Pero quiero pedir a todos nuestros compatriotas que sean parte de esta campaña, de esta alianza para hacer retroceder la delincuencia y hacer avanzar la seguridad de las familias chilenas. Y quiero también reconocer y agradecer el rol que en esta materia juegan Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Sin el trabajo de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, estos resultados no habrían sido posibles. Y también agradecer a todos los chilenos que de una u otra forma también están comprometidos y colaborando para que Chile sea un país más seguro y para que las familias chilenas puedan vivir con más paz y con más tranquilidad. Espero que esta quiebre de tendencia se mantenga hacia el futuro, porque el compromiso nuestro como gobierno, lo dijimos fuerte y claro, es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestras familias, las familias chilenas puedan vivir en un ambiente de mayor seguridad, de mayor paz y de mayor tranquilidad. Muchas gracias.